y lo que viene es una década que tiene menos representación quizás de lo que yo pensaba, recuerden se solapan, hay jugadores que entran en una época y se consideran otra, pero observemos los años ochentas, nombres míticos también, comenzando con el gran Moses Malone que comenzó con los Utah Stars en la ABA y terminó rompiéndola en Houston y también en Filadelfia, Carlos. Sí, fue MVP también y campeón reboteador de la liga, Larry Bird pues sabemos de las tres veces elegido jugador más valioso, ni qué decir de sus batallas con el gran Magic Johnson, a quien muchos consideran el mejor base en la historia de la liga. Sidney Moncrief, que se colaba en el cuadro de honor, ya fuera segundo o tercer cuadro de honor todos los años por su gran defensiva, no era un súper anotador, aunque tiene de por mí unos 19 puntos por partido, pero era un gran jugador defensivo para aquellos equipos de Milwaukee Bucks que dirigía Don Nelson y a Isaiah Thomas, que todos sabemos de sus grandes actuaciones, específicamente el campeonato que perdió Detroit contra los Lakers, donde él selecciona el tobillo en el quinto partido de la serie y juega el sexto y el séptimo prácticamente en una pierna y aún así no había forma de defenderlo. ¿Quiénes se quedan fuera? Bueno, Kevin MacGill no logró llegar a los cinco, a esas cinco elecciones que habían puesto como Cedazón, que fue un gran jugador, un gran a la pivota. Bill Walton fue MVP de la liga y fue MVP de las finales, llegó a un campeonato a Portland, luego tuvo una serias lesiones en las piernas, rodillas, en los tobillos y demás, que le mermaron grandemente a la carrera y no pudo tener esas cinco elecciones al cuadro de honor. A mí me sorprendió que James Worley y Bernard King no fueran seleccionados cinco veces en el cuadro de honor, obviamente los dos hubiesen tenido los méritos suficientes para estar aquí. En el caso de Bernard King también tuvo lesiones de rodillas. A mí lo de lo de Worthy me sorprendió y quizás sea la lista de excluidos, esa que vimos, la más impresionante en cuanto a calidad y proyección que por distintas razones se quedan fuera. Y tú, ¡estás en ritmo! ¡Ay!